Hola amigos, muy buenas tardes. Por estos rumbos andamos aquí ya en dominguito. Y saben que ahorita, ayer nos fuimos a comprar el carro de Stuart y nuestro plan original era ir a hacer eso e ir de shopping para este regreso a clases. Pero pues ya saben que ir a comprar un carro es todo un día. O sea, porque la verdad estuvimos esperando un buen, buen rato para que nos pasaran a lo de las finanzas y todo ese rollo, a ver si era aceptado o no Stuart, con el crédito, etcétera, etcétera. Y pues se nos fue el día ya y hoy vamos a hacer el shopping de Back to School. Y pues vamos a hacer el Back to School shopping hoy y vamos a ver si es con éxito porque estos niños son muy difíciles. Les queremos comprar ropa para este regreso a clases porque la verdad es que ya están creciendo, ya mucha ropa no les queda. De hecho, hace unos días el amor les pidió a los niños que sacaran toda su ropa que ya no les quedaba o que ya no quisieran. Y me la llevé yo a la donación. Ya no tengo nada de esa ropa y pues vamos a ir a esto. A ver, deséenos suerte. Yo también quiero ir a comprar unas cositas que necesito para este regreso a clases, para mi oficina. Y pues quiero ir a Michael's a ver si compro estas cositas. Todavía no tengo así mucha seguridad. Necesito una, ¿cómo se llama? Engrapadora. Ahora necesito un, quiero comprar un pizarrón de corcho porque quiero poner ahí unas... Un pizarrón de corcho porque quiero pegar unas cositas ahí en mi pizarrón. Y otra, más o menos tengo una idea de lo que busco, pero no sé si voy a comprar. Así que, bueno, no sé más bien qué es lo que vaya a comprar todavía, si lo voy a encontrar ahí en Michael's. Pero por ahora pues nos vamos, aquí ya son las 1.30 de la tarde y mañana, no sé si les dije, pero ya regresé a trabajar. Regresé desde el viernes y pues ya este lunes empieza mi semana completa. El jueves ya entran los niños a la escuela. Es su primer día. Y pues sí, así están las cosas por estos rumbos. Así que, familia, vámonos. La casa está hecha un desastre. Pero estoy viendo si tal vez voy a contratar a alguien que me la venga a limpiar, que le dé una buena limpiada. Porque hay mucho polvo. En eso estoy. Quiero checar mi presupuesto para ver cuánto tengo para pagarle a alguien. Porque le digo, amor, yo no tengo tiempo de darle una limpiada bien, que es lo que la casa necesita si ya está llena. Así que, vean. Mis Yiris han estado en chinga y vean esta cómo está de llena. De un día, dos días que la puse. Dos o uno, ¿no? Ni me acuerdo. Pero está bien llena. Entonces les digo, esta casa necesita una limpieza y yo no tengo tiempo para dársela. Así que, voy a hablar con mi comadre a ver si ella viene o contrato a alguien más. Pero, esta casa necesita una limpieza profunda. Anyway, pues vámonos, chicos. Ayer, enamoré, ven que les enseñé que regó. Creo que sí les enseñé que regó el arbolito y luego en la noche llovió. Y se despierta en la mañana y me dice, Ay, dice, ¿sabes por qué llovió y yo no? ¿Por qué? Pues porque regué las plantas. Y le digo, todo este tiempo no llovió y justamente llueve cuando ya regó las plantas, amigos. Sí, nuestro arbolito perdió muchísimas, muchísimas hojas, amigos. Se secó horrible. Vámonos, familia. Ay, me trajiste un drink. Gracias, mi amor. Eres el mejor. Para compartir. Para compartir, ¿qué? Les preguntamos a los niños a dónde quieren ir y dicen que al mall. Y pues ya están creciendo. Espero que este Back to School Shopping sea más exitoso que otros años. Y pues sí, lo que yo aquí, díganme ustedes en los comentarios qué es lo que ustedes hacían si sus hijos ya no están en esta edad de escuela o si aún siguen en la escuela. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ustedes compran como los útiles escolares que les piden? O son como nosotros porque yo les he dicho que nosotros cada año nosotros los compramos por parte de la escuela. Es un paquete que dicen cuesta tanto y ya ahí trae todo lo que, todos los útiles que necesitan. Realmente es un desperdicio, honestamente, porque el paquete trae quién sabe cuántos cuadernos y de esos cuadernos, cada cuaderno usan como 20 hojas y todo lo demás está vacío. Cada año es lo mismo, lo mismo, lo mismo con los útiles escolares. Pero, realmente las dos, los niños y las maestras. Y yo se los digo porque yo pues trabajando en la escuela yo me doy cuenta, ¿no? La mayoría de los maestros hace los trabajos en computadora. Ya no son escritos como en nuestros tiempos, ya casi todo es en la computadora. Pero también la realidad es que hay maestros que aún siguen utilizando los cuadernos y está en los niños que tomen sus notas, que hagan sus trabajos que se requieren en los cuadernos, ¿no? Pero anyway, a mí, les digo, mi experiencia todos estos años ha sido que ha sido un desperdicio de útiles escolares. Porque, por ejemplo, el paquete de, vamos a decir, el paquete de útiles escolares que nosotros como papás compramos, trae, no sé, cinco cuadernos y tienen cinco materias. Cada cuaderno es para una materia. Este, usan hasta la mitad del cuaderno si ustedes quieren, que eso ya es mucho, y la otra mitad se desperdicia. Si tienen dos cajas de lápices, muchas veces a los alumnos se les, o sea, porque todos los útiles se quedan en la escuela. No es que nos los traemos nosotros y nosotros vamos manejando, ok, necesitas un cuaderno, toma, necesitas un lápiz, toma, ¿no? Todo se queda en la escuela y ahí las maestras lo dividen, lo cual me parece bien, pero también a la vez no me parece bien, porque en el ciclo escolar, mientras va avanzando, de repente no tienen un lápiz, no tienen una goma, no tienen esto, no tienen otro, y pues hay que comprárselos, ¿no? Otra vez. Pero, bueno, para facilidad de nosotros siempre escogemos el paquete escolar que te vende la escuela, porque no queremos ir a la tienda a estar buscando los cuadernos, estar comprando que los kleenex, que las toallas para limpiar, que la bolsita para los lápices, etc. Ahí pues ya viene todo y tú nada más vas y te presentas y ya tienes tus útiles ahí y los papas pues bien a gusto, ¿no? Bueno, esa es la ventaja que tenemos y por facilidad para nosotros, por eso elegimos esa opción. Y bueno, eso es en cuanto a la lista de los útiles escolares. Por eso a mí ningún año me ven, este, hay compra de lista de útiles escolares porque pues todo es lo comprado en la escuela. ¿Y qué más les iba a decir? Y pues en cuanto a la ropa, yo platicando con el Amore, yo le he dicho que Orion ya está en una edad donde ya creció, ya es un teenager, amigos, ya es importante cómo, qué tipo de ropa él quiere. Yo sé que en esta edad es de que ya los niños se fijan en que si tu ropa es de marca o no es de marca. Y yo lo que le he dicho a Orion, en esta edad que tú estás, mi amor, si tú necesitas algo, quieres unos, no sé, cualquier marca que ustedes quieran de tenis, de ropa, dinos. Si está en nuestras posibilidades económicas, te lo vamos a comprar. Si está muy caro y no podemos, te vamos a decir, sabes que Orion, esto está muy caro, no nos alcanza. Porque yo que soy menos como, menos como que de, el Amore sí, muchos me lo han criticado, que porque muy codo y que lo que ustedes quieran, pueden seguir pensando lo que quieran porque al Amore no le afecta ni le hace nada a lo que ustedes crean de él, si es codo o no es codo. Este, pero él y yo ya estamos conscientes de que Orion ya creció y que algunas cosas, si él quiere de cierta marca y podemos comprárselas, se los vamos a comprar. Porque mientras ellos estaban más pequeños, yo le dije al Amore, yo les puedo comprar ropa de Target, de Walmart, que no sea de marca, de donde sea. Y estoy bien con eso porque están en una edad donde, who cares, a quién le importa, ¿no? Pero ya a esta edad que Orion se encuentra ya en octavo grado, que ahora está, desde que entró a Middle School, yo ya le dije, si podemos, se lo compramos, aunque esté caro. Pero si podemos, lo hacemos. Y ahorita ya Orion viene con esa mentalidad. Si a ti te gusta algo, dinos y te lo vamos a comprar si podemos. Porque también hay que reconocer que, por ejemplo, a nosotros comprarle un Lululemon de una playera, que nos cueste, ¿cuánto costar una playera de Lululemon? ¿Cómo? ¿50 dólares? Ah, no sé, no me parece tan caro. ¿Para un t-shirt? Eso es depender para un t-shirt. Ah, a mí no se me hace caro. ¿40 dólares por una playera? Pero bueno, vamos a decir unos, no sé, que cueste 120 dólares por algo, unos pantalones, por ejemplo. Pero ahí sí, yo diría, híjoles, eso sí está como que... Oh, ¿ya está? No sé. Van a abrir un mall aquí en nuestra ciudad, amigos. Estamos emocionados. Hay muchas más... No, pero ¿por qué hay tantos caros entonces? ¿Trabajadores? Bueno, van a abrir un mall aquí. Y les digo, en esta edad sí ya yo puedo complacer a mi Orion. Adles me dice... ¿Pero saben qué es lo chistoso? Que Orion no pide cosas de marca. Bueno, ya nos empieza a pedir un poquito, pero no tanto. Ahora Adles es el que ya pide cosas de marca. Y a él yo sí le digo, ¿sabes qué, mi amor? Cuando tú llegues a mi Roll School, entonces sí. Ahorita todavía tú... O sea, sí le compramos obviamente su ropa, pero así algo como más caro, no todavía. Él todavía va a esperar. Él se tuvo que comprar las cosas que él tiene, como esos zapatos que son para yo decir... Es como el designer, ¿no? Sí, ajá. Es un tenis de diseñador. Él se los tuvo que comprar. Él tuvo que ahorrar para comprárselos. Ya yo le digo, si tú llegas a mi Roll School, obviamente ahí ya es diferente como en el caso de Orion, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita vamos y, no sé, un ejemplo, Orion quiere unos tenis que me cuesten a lo mejor, no sé, 100 dólares, 80 o algo así. Yo diría sí para Orion, pero si Adles me dice, a él sí le diría unos más baratos porque a él le toca hasta que entre a Middle School. Ya llegando a Middle School para adelante, entonces sí, pero antes de, no, esa es mi forma de pensar y lo platiqué con el Amore y pues estamos de acuerdo. Así que vamos a ver, ¿ustedes cómo manejan eso? O sea, ustedes le dan a sus hijos todo lo que quieran porque en la edad que Adles encuentra, muchos de sus amigos ya visten ropa de marca y todo eso. Pero, les digo, yo decidí o decidimos nosotros que, te miro el School para adelante. Entonces, ¿ustedes qué hacen? O sea, sus posibilidades también y les repito, no es que le vamos a comprar todo así carísimo, pues no, ¿verdad? Porque tampoco podemos, pero si se puede, adelante. Así que, pues vamos a ver qué deciden estos niños, qué agarran, qué no agarran y todo eso. Pues la primera parada va a ser ahí en la tienda de Vans, van a ir a checar. Para ver si tienen, quieren algunas playeras de ahí o algo. Zapatos no, porque al menos Orion ya le compramos dos pares que pidió. Así que, pues vamos a ver si encuentran algo aquí. Oh, mire, ese es como el pantalón verde que tienes, mi amor. Look, ese es como el pantalón. Sí, es lo que te digo, es como el pantalón que tienes. Miren, están las playeras a 2x40, pero pues no sé si le... Esa que no tiene tanto está bien, porque les gustan más como que no tenga nada de diseño. Ni me pelaron, pero bueno. Miren, esa le gustó y a mí también, pero está muy, muy grande. Le hago que le queda como... No, 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 está demasiado grande y es la más pequeña. Esa también está bonita, pero no, están muy, muy grandes. Ok, maybe aquí en Kids Section. Y aquí no les van a gustar. ¿No? No, ya sabía. ¿No? Esa negra dices... Oh, no, pero este es súper pequeño. Está bien. No me gusta realmente cómo es tan grande. Me gustaría que sea pequeño. Es lo que les digo, ¿no les gustan las playeras que tengan así un gran diseño? Sí, este no. Tienen muy buenos diseños para adultos, pero no para niños. Para niños son muy pocos y no les gustaron aquí en Benz. Vamos a ir... ¿En dónde? ¿Quieren en GAPS o American Eagle? Ok, vamos a checar aquí en American Eagle y después GAPS. Oh, esos pants están bonitos. Sí, y puedo tie-los también. Sí, están bonitos. Hay en Cron otros colores. Mira, creo que ese también está en este color, en Dark. Sí, está cool. Zipper Pockets. A Arliss le gustó la playera, pero no le gusta esto. Sí, porque se ve como random, como pichando. No se ve como un perro, honestamente. Bueno, ¿te gustaron los pants? Sí, me gustaron bastante. Están muy bien. Y como dicen, miren, lo que me gusta aún más es que tiene el cierre en la bolsa. A mi Arliss no le gustan los pants. So, él no quiere de estos. Y miren, la verdad que están un poquito... No están tan gruesos, pero la tela se siente muy buena, ¿eh? Muy bonita. Soft, exactamente. Muy suavecita. O sea, nada gruesos, pero sí, muy rica la tela. ¿No quieres buscar en otro lado? ¿Qué tal si en otro lado hay? Si no, pues ya regresamos. Pero... Sí, es que quiere comprar dos de cada color. Pero le digo que mejor vamos a ver a otro lado. ¿Qué tal si en otro lado se le antojan otros? ¿Tú, mi amor, no buscaste? Oh, ¿tú no quieres aquí? Ok. Miren, a Arliss le gustan estos shorts, amigos, porque desde cuando le estábamos buscando... Ay, este no tiene, baby. ¿O no? No, estos no. Pero este sí tiene, este sí tiene esta parte de aquí abajo, como un liner. Que este Arliss quiere que sus shorts traigan. Y no habíamos encontrado. Y miren, estos sí tienen, pero no tienen su talla. Y no le gusta este color, prefiere este color. Es strange. Sí. ¿Es solo el pocket? Los azules sí tienen. No, es el shortsito. Maybe tienen más colores. Los vamos a buscar en línea. ¿Sí tiene? Oh, sí, sí tiene. ¿Además size? No. No, no hay two size, baby. Pero esos es los que quieren, esos que tienen el shortsito abajo. Y me gustan, la tela es delgadita, porque al final de cuentas seguimos en verano. Está bien caliente aquí todavía. Pues ya estamos en GAP. Salimos de American Eagle. Pero realmente aquí no hay muchas opciones para la edad de ellos. Y no les gustan mucho las cosas que están aquí. Ahorita están checando las playeras que no tienen nada de diseño. Pero creo que al parecer no les gusta nada a Arliss. Y Orion no quiere nada de esta tienda. Entonces vamos a ver ahorita cuál otra vamos. O sea, miren esto. Está el mall llenísimo, amigos. Todo el mundo quiere comprar ahorita para los niños, para este regreso a clases. Y está a reventar, a reventar. O sea, wow. Ahora recuerdo porque casi no venimos al mall. Pues estoy en H&M y me vine a probar este saco, pero me quedó grande. Me gusta el corte, no el color, pero me gusta el corte. Y dije, bueno, igual el color lo puedo soportar, pero no, amigos. Me queda largo de la manga, miren. No, no, no. Pero sí se ve bonito. Anyway, voy a buscar a mis hombres que por ahí andan. I find you guys. Pues aquí en H&M solamente Arliss encontró una sudadera y es la que están pagando. Y de aquí pues a ver a dónde más vamos, amigas. He just forgot. Really? What happened? ¿Qué tal para mí? ¿Esas playeras no? No, no. Pues estamos aquí en Zoomies, pero ya terminamos, amigos. Ya, por fin, Orion escogió ropa. Por fin. Tu playera, mi amor. Ahora vamos por shirts. Let's go. Una. Ok, let's go, papi. Ya, por fin, por fin. Arliss sigue buscando, amigos. Pero Arliss busca puras cosas que no son apropiadas para la escuela. Y ahí vamos. Pues ya a punto de salir de esta tienda, amigos. Ni me acuerdo cómo se llama esta tienda. Que aquí Arliss y Orion escogieron algunas playeras. Amigos, pues ya terminamos aquí en el mall de shopping. Pues vamos así que fue exitoso a comparación de otros años. Y obviamente, como es tradición cada vez que venimos al mall, pues vamos a comer aquí. El amor ya se fue a pedir nuestra comida. Y aquí andamos. Así que... Ya son las 5. Ya son las 5. Vean. Las 5 de la tarde casi. Pero bueno, pues... Éxito obtenido. Esta es mi comida, amigos. El que yo veía era ese y estaba muy chiquito. Pero ya después dije... Bueno, si compro de estos así varios, ya formo mi pizarrón. Pero no hubo necesidad. Tal vez sí porque se cuesta 15. Y este 20. Sí, tienes razón. Pero bueno, sí encontramos esto. Entonces ya con eso... Pues justamente en este pasillo encontramos lo que busco. Una engrapadora y estas cositas para poner lo que sea, lo que quiera en el pizarrón este de corcho. Pero todavía estoy pensando si de estas o de colores. O así simplemente tachuelas como regulares. No sé. Ahorita a ver qué decido. Pues en Michaels no encontraba lo que yo buscaba. Entonces necesito ir a un lugar de artículos de oficina. Y ahí es donde vamos. Que está al otro lado. Oh, baby. Para buscar lo que yo quiero. No, ya está Wine and Cellar. ¿Se movió? No, esta es siempre ahí. Ya. Este... Y realmente todavía no sé ni quién esto así mucho. Ahorita nada más de lo que me estoy acordando. Porque saben que... Pues no he ido a pararme a la oficina para nada. Mis compañeras ya fueron, acomodaron sus cosas. Yo soy la única que no ha ido. Y que pues no sé qué me hace falta. Pero si me... Pero ya ahora el lunes que entre, pues ya voy a saber. Ok, me hace falta esto, esto y esto. Y ya eso es lo que voy a ir comprando poco a poco. Amigos, Staples está cerrado. Pero dice la more que vamos a ver aquí en Target. Porque estábamos... Estábamos viendo... Que tal vez ahí pueden tener lo que busco. Porque definitivamente pues ahí hasta mañana tal vez. ¿Has dicho Target? Sí, pues ahorita vamos a Target ya. Porque pues ahí está cerrado. Pues ya estamos en casita, amigos. Y yo no pude conseguir todo lo que buscaba para mi trabajo. Pero lo voy a ordenar en Amazon. Ya lo chequé porque no encontré todo lo que buscaba. Y ven que les dije que fuimos a Staples. Estaba cerrado. Target también encontré unas cositas, otras no. Pero les voy a enseñar lo que le compramos a Ryan y a Atlas. Ahorita creo que ya revolvieron todo. Pero vamos a ver. Esta es de Arles. A ellos, a ambos, les gustan las playeras solamente con un diseño pequeñito. O casi sin nada. Pero bueno, Arles escogió esta. Esta la compramos en una tienda que se llama Tilly's. Y pues es esta. Es negra. Para mi gusto está muy grande. Pero, amigos, créanme que en unas cuantas cosas yo me tuve que zip. Como que quedarme callada. Porque pues son sus gustos. Y, anyway, son sus gustos. Me gustó la playera pero se me hizo muy grande. Esta sudadera también me gustó mucho, mucho. Lo cual también se me hace muy grande. Pero les digo. Si es grande para mi. Ahora imagínense. Creo que este es de Arles. Pero, anyway, así él escogió su ropa. Y yo. Está bien. Y no me vayan a decir. Ay, tú mando. Esto eres la mamá. Yo soy así con mis hijos. Lo que ellos quieran. Lo que ellos decidan. Aunque a mí no me guste. Porque a mí me chocaba que mi mamá no me dejara comprar la ropa que a mí me gustaba. Y como a mí me gustaba. Así que trato de no hacerlo con mis hijos. Pero, obviamente, si en algunas ocasiones opino, ¿no? Pero no tanto. Estos pantalones me encantaron. Creo que son los que compramos en American Eagle. Este sí que tienen bolsa. Y tiene cierre en la bolsa. Me gusta que tiene aquí como esta parte del pantalón abajo. Para que no se le arrastre. Me gustó mucho de este. Compró él varias. Bueno, dos nada más. Esto. Este es igual. Pero en negro. Y esta otra playera que les digo. Sus playeras están más grandes que nada. Pero, bueno. Esta playera. Que también les gustó mucho. Estos calcetines para Arles. Que él escogió. Ni me acuerdo dónde los compramos estos. Y creo que para Arles fue todo. Nos faltan mochila para los dos. Porque no les hemos comprado. Este, no. En el mall no encontraron ninguna que les gustara. Según ellos. Había muchísimas opciones. Pero a ellos nada les gustaba. Y de hecho. Orion, amigos. No quiere el mochila. Él dice que él tiene la del año pasado. Y bueno. Con Orion fue un lío. Porque yo les dije. Con Orion yo estaba dispuesta a gastar más que con Arles. Pero primero. Arles casi no tiene ropa. Porque como es muy piqui. Es como que muy especial para la ropa. Pues siempre que lo llevábamos. Nunca escogía nada. Y casi no tiene ropa. Y la que tiene ya casi no le queda. Entonces realmente él necesitaba más ropa que Orion. A Orion le estamos comprando. No porque necesite. Sino porque queremos que estrene para este ciclo escolar que viene. Pero Arles sí necesita ropa. Y al final de cuentas Arles terminó comprando más. Y les digo. Por ejemplo. Arles es el que más pide. Y este. Y según yo le iba a comprar ropa un poquito. Digo. Esta no está tan cara. La verdad. Pero le iba a comprar más ropa. Más barata a Arles. Y terminamos comprándole casi lo mismo que a Orion. Y Orion se encantó en esta tienda que se llama. ¿Cómo se llama? Zoomies creo. Y él compró. Esta tienda sí es un poquito más cara. Miren. Por ejemplo. Este pantalón. 55 dólares. Y miren. Este lo escogió él. Es de esta marca. Que para él dice que esto es lo que muchos niños usan. ¿Quién sabe? A mí ni me pregunten. Eso fue lo que él me dijo. Escogió este también. Y papá le ordenó dos pantalones ya de mezclilla que él pidió online. Que están por llegarle. Y de playera se escogió estas. Que les digo. Pues. Sus gustos y los respeto. ¿No? No los míos. Pero bueno. Esta estaba en oferta. Vean. 27 dólares. En oferta. Ahora imagínense si estuviera a precio normal. ¿Qué más escogió? Esta otra también la. La compramos en esa tienda. Esta fue más barata. Esta creo que 20 dólares costó. Déjenme ver. Sí. 20 dólares. Y. Esta otra. Déjenme ver. 27.99 esta. Y eso fue todo lo que Orion se compró. Bueno. Lo que le compramos. Y miren. Él quiere unos zapatos de no me acuerdo qué marca. Y estaba como enojándome con Orion amigos. Porque. Yo le dije a Orion. Tú. Pídenos lo que tú quieres. No te fijes en cuánto cuesta. Solamente dinos. Quiero esto. Ya si nosotros vemos. Que no. No podemos comprártela. Pues no. ¿Verdad? Y. Atlas ya había comprado. Varias cosas. Orion no había comprado nada. Y yo le decía. ¿Qué no vas a comprar? No. Es que está muy caro. Y yo. Orion. No te fijes en eso. Solamente. Agárralo. O pídenos. O dinos. ¿Sabes qué? Me gusta este. Y ya te decimos. No amigos. O sea. Recorrimos muchas tiendas. Y él no compraba absolutamente nada. Ya hasta que le dijimos. Yo le dije a la more. Habla con él y dile que pida lo que él quiere. Y ya este. Empezó. Fue como empezó a agarrar. Y cuando llegamos a esta tienda donde compró esos pantalones. Nos dijo. Ay. Es que están muy caros. Le digo. Pero te estamos diciendo que no. O sea. Yo ya me estaba enojando con Orion. Amigas. Porque. Él no. Él es. ¿Cómo les? ¿Cómo les digo que él es? Como que. Es como. No sé ni cómo decirles. O sea. Él es de que. No nos dice. Por no hacernos gastar. Y yo. Eso me molesta. A mí mucho. Yo le digo. No somos ricos. Pero tampoco es que no te podemos comprar las cosas. Y pues les digo. Él quiere unos zapatos. Ya tiene dos pares de zapatos nuevos. Que le compró. Unos le compró su padrino. Ahora que fuimos a New York. Unos le compró. Le compramos nosotros. Y él dijo que ya no necesitaba más zapatos. Pero quiere unos que están. No me acuerdo qué marca son. Que sí están caros. Pero yo le dije al amor. Vamos a comprárselos. Porque desde el año pasado. Yo sabía que los quería. Pero cuando yo se los quise comprar. Él me dijo. Que no. Que no. Y ahorita también me volvió a decir. Yo le dije. Yo sé que tú quieres estos zapatos. No. Pero ya tengo dos. Este. Me gustan. Digo. Pero escógelos. Dime qué modelo es el que tú quieres. No. Están muy caros. Y yo. Y ahí estuvimos discutiendo. Y el chiste es que me. Yo le dije. Te los voy a comprar. Y dice. No. Si me los compras. No me los pongo. Y yo. Ya. Para no arruinar el. Como que la ida al mod. Yo dije. Mira. ¿Sabes qué? No te los compro. Yo ya sé cuáles son los que quiere. Y yo se los voy a comprar. Y ya se los voy a dar de sorpresa. A él. Porque les digo. Él es el que menos escogió. Sí. Su ropa de Orion. Estuvo un poquitito más cara. Pero. Fue el que menos compró. Y todavía nos faltan las mochilas. Con la mochila también me estoy peleando con él. Porque él. Que no. Que ya tiene su mochila. Que no necesita una nueva. Y a lo mejor. Si no necesito forzarlo. No tiene que tener una mochila nueva. Pero yo sé amigos. Que en el fondo. Yo lo conozco. Y yo sé que en el fondo. Él sí quiere una mochila nueva. Pero solamente nos está diciendo. Que no la quiere. Por no hacernos gastar. ¿Sí me entienden? Arles. No. Él sí ya. Él quiere una mochila de diseñador. Amigos. Yo sí. Le dije. A él. ¿Sabes qué? No. Esa mochila definitivamente para ti. No está muy cara. Creo que es de la marca Supreme. ¿Cómo cuánto cuesta la mochila que él quiere, Amore? 160 dólares. 160 dólares. Vean. Esa es de las cosas que yo no gastaría en Arles a esta edad. Y de hecho. Él quería más ropa. Y les digo. Arles sí necesita. Pero yo le dije a la More. A Arles ya hay que llevárnoslo. A este. All Navy. Ahí sí que escoja la ropa que él quiere. Porque yo siento que la ropa de All Navy está económica. Y yo pues ahí. Si yo a mí a Ryan lo tenía en elementary con ropa de All Navy. ¿Por qué a Arles le voy a dar más que lo que le di a Ryan? Eso es como yo siento. Mi idea. No sé la more como piense. Pero este. Les digo. Ahorita pues Arles ahí andaba bien. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Y ya cuando vi que ya vean. Porque vean. Les digo. Arles fue el que más ropa agarró. Ya después yo le dije a la More. Sabes que si sigue queriendo más. Hay que llevárnoslo a All Navy. Nos falta comprarle unos shorts. ¿Qué quiere? Que esos también se los vamos a comprar en línea a Arles. Y que no. No están tan caros. Pero pues sí. Como 44. Como 44. Oh no. Sí están caros. 44 dólares por un short. Cuando a mi a Ryan a esa edad yo le compraba de All Navy. O sea. Es lo que les digo. Y a Ryan es de los que. Aunque él quiera no pide amigas. Y me frustra. Y ya vamos al otoño exactamente. Pero tú sabes. O Arles se vestía con shorts en pleno invierno a More. Tú lo conoces. Sí. Sí. Llevaba sus. Esas como licras abajo. No tenía licras. Sí tenía. Él tenía. Él tenía. Ahorita no tiene. Pero anyway. Pues no sé. Todavía nos faltan. Le digo. Algunas cositas. Me falta comprarle su. Tupper para su lunch. Les compramos lo que es la lonchera. ¿Se acuerdan? Pero no les hemos comprado. Nos falta comprarle sus vasos de agua. Anyway. Pues ya. Terminamos. Ya estamos aquí. Y yo mis compras que hice. Pues no fueron realmente muchas. Otro día se las. Ah no. Pues ya me las voy a llevar mañana. Pero les digo. Todavía me faltan algunas cositas. Y pues necesito ir a ver qué. Qué es lo que me hace falta. Compré el ese de corcho que necesitaba el pizarrón. Compré este paquete de tijeras. Estas tachuelitas para el pizarrón de corcho. Y engrapadora. Lo que no compré fueron grapas. Se me olvidó. Compré estas otras tachuelitas que ya vi en Target después. Y que me gustaron más. Este. Compré. Corrector. Que ya esto casi no se usa. Pero yo dije. Por si lo llego a necesitar. Y me compré un cuaderno bonito. Para. Las notas y clases. Vean. Así que. Pues esto fue lo que me compré en Target. Y lo que me había comprado. ¿Dónde está mi pizarrón? ¿Lo metiste a mi carro? Oh, está en el barrio ahí. Ok. Para de una vez meter esto a mi carro. Y mañana no ande yo a la carrera. Pero yo como. Y les digo. Otras cositas que voy a encargar en Amazon. Quería. Andaba buscando unos lápices. Que tuve el año pasado. Yo no los compré. Allí los compré. Y me los regaló. Pero no los encontré. Aquí en Target. Y tampoco cuando fuimos a. A Michaels. Los encontré ahí. No sé. Son como. Los lápices amarillos. Regulares. Pero. Eran color madera. Y me gustaron mucho. Pero no los encontré. Entonces. Esto de una vez lo voy a meter. Al carro. Uy. Miren. Aquí está el pizarrón. Este. Ay. Chihuahuas. Están my jumping cables ahí. Aquí está. Pues amigos. Ya son las. Diez para las nueve. Por estos rumbos. Y ya nos vamos a ir a acostar el amor. Y yo. Me iba a poner. Hace un ratito a editar. Pero dije. No. Ya. Hoy es domingo. Hoy no se trabaja. Relájate Lili. No pasa nada. Si un día no hay video. Entonces. Pues ya. Mejor me. Me relajé. Ahorita ya. Levantamos la sala. El amor. Y yo. La cocina también. Entonces ya. Con eso. Me quedo. Este. Tranquila. Ya este. También le mandé. Ay. Dios mío. Un mensaje a la persona. Que quiero ver. Si me puede venir. A limpiar la casa. Y estoy esperando. Que me responda. Porque. Pues les digo. Siento. Les digo al amor. Y siento que mi casa. Necesita amor. Amor. Urgente. Sí. Sí, sí es ella. Bueno ya. Me voy a despedir amigas. Porque pues ya nada más me voy a ir a desmaquillar. A acostarme. Porque mañana tengo que estar en el trabajo a las 8 en punto. O un poquito. La hora es 8 en punto. Pero si puedo estar un poquito antes. Pues mejor para mí. ¿Verdad? Así que. Me tengo que levantar temprano a bañar. Y todo eso. Así que. Me quiero acostar temprano. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Cuéntenme ustedes. Qué tal les fue con esas compras de regreso a clase. Si ya las hicieron. Si no las han hecho. Este. No sé si tienen que batallar también con sus hijos. Les digo. Esta vez no fue tan difícil la compra. Pero. Pero mejor que otros años. Vamos a decirlo. Así que. Pues gracias amigos. Los queremos mucho. Gracias por el apoyo y el cariño. Y vamos a empezar ya este ciclo escolar. Si Dios quiere. Pues más tranquilos. Con más calma. Y ojalá y Dios quiera que sea un año mejor. Para todos los jóvenes. Para todos los niños. Porque créanme. Que mi preocupación más grande. Es cuando mis hijos están en la escuela. En el verano yo estoy súper tranquila. Tanto emocionalmente como mentalmente. Este. En todos los aspectos. Pero si llega la escuela. Y ahí amigas. Mi. Mi estabilidad emocional. Tiene sus altas y bajas. Porque pasan cosas que. Como mamá. Uno no quiere que a tus hijos le pase. Este. Ya saben. El bullying. Las preocupaciones de. De los amigos con los. De los amigos de tus hijos. Que si tienen amigos. Que si no tienen amigos. Que si ya se enojó con el amigo. Que las maestras. Que no. No le están echando ganas. Bueno. Que en ese aspecto. No tengo muchas dificultades. Honestamente con. Los niños. Si. Adles ha tenido años difíciles. Pero por lo que yo ya les platiqué anteriormente. No por sus calificaciones. Ni nada de eso. Pero pues. Por otras cosas. Entonces. Para mí como mamá. Ese regreso a clases. Es una angustia. Pero. Por eso les digo. Esperemos que primero Dios. A todos. A todos los niños. Les vaya bien. Jóvenes. Que los niños se encuentren. A salvo. En las escuelas. Porque ya saben. Que también hay muchas cosas. Este. Que están pasando en el mundo. Así que. Pues. Ojalá. Y Dios quiera. Ya nos queda. Orar amigos. Orar mucho. Tener empatía. Con los demás. Enseñarles a nuestros hijos. Que sean empáticos. Con los demás también. Que no sean unos niños. Que anden haciendo bullying. Ni nada de eso. Porque pues. Si no queremos. Que no se los hagan a nuestros hijos. También hay que educar a nuestros hijos. Para que no. Ellos no lo hagan. ¿Verdad? Pero bueno. Me despido. Muchísimas gracias. Por todo. El apoyo. El cariño. Ya saben. Que se les quiere muchísimo. Aquí los ando leyendo. Lenta. Pero segura. Y ahora sí. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente. Video. Adiós. Bye.